Cuidado, chicas, ¿qué crees que va a hacer? Es que la cara es peligrosa, eh, que la pistola es... ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Yo, Navidad! ¡Qué bonito es Andorra! ¡Es bonita Andorra! ¡Es muy bonita, chicas! ¡Ja, ja! ¡Es bonita Andorra! ¡Claro que sí! ¡Me encanta Andorra! ¡Ay, falta la pregunta número uno! ¡Es bonita Andorra! ¡Me encanta, chico, la Navidad! ¿Por qué? Porque me gusta jugar con mucho la nieve. ¡Y también le gustan los regalos! Le gustan los regalos. Le gusta mucho jugar con la nieve, ¿a qué sí, Alma? Vamos a jugar con la nieve. Sí, por favor, abrime la puerta. No, porque después entra con todo, con todo hielo y nos campa por aquí, Alma. Mira, mira, te voy a hacer un regalo de Navidad. ¡Mira qué regalo de Navidad! ¡Ay, corre! ¡Regalo de Navidad! ¡Adiós! ¡Mi zapatilla me ha robado! Quiero deciros algo muy importante. El próximo vídeo, que sepáis que el próximo vídeo ocurre algo. Bueno, no, mejor quiero que lo veáis. Y en este vídeo os vamos a traer cinco productos finales de tipo. Vamos a probarlos y vamos a decir si vale la pena o no vale la pena comprarlos. Tenemos aquí los cinco. Tenemos uno, dos, tres, cuatro... Vale, no quiero que los lleve lo más. ¿Por qué? Vamos a empezar primero por uno de... Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Hola. Ah, ya sé cuál le vas a empezar. Me llamo Yiselle. ¡Dar un like! Vale, tenemos aquí una súper nariz, pero diréis, a ver, Luis, ¿para qué quieres una nariz gigante? Porque es que si me la pongo... Estoy guapo. No se te ve prácticamente. El señor me explota. ¿Os imagináis tener esta nariz? Bueno, pues respirarías bien, ¿eh? Imaginadéis los mocos que me podría comer. Serían croquetas. Serían como la planta. Serían croquetas de mocos. ¡Qué rico! Yo quiero probarlo, va. Os traemos algo muy importante porque si estáis en la ducha podéis poner esta súper nariz porque es un dispensador de jabón. A ver, un moquillo. ¿Y cómo apretas la nariz? Mira, apretando así, ¿veis? Ah, vale. Como si sonaran los mocos. Entonces esto tiene unas ventosas que lo pegas y apretas de esta nariz. Pero, a ver, ¿por qué lo estamos explicando? Si podemos hacerlo. Claro. ¡Vamos allá! ¿Dónde lo podíamos...? Uy, pero aquí se nos va a caer al suelo, ¿eh? Mire, ya. El jabón. Cuando ponemos un recipiente, lo pegamos aquí, tenemos que abrir esto. ¿Qué tal? ¿Se puede o no se puede? Sí, es fácil. Y ya vamos a ponerlo como si fueran mocos de verdad porque es transparente. Hubiéramos la de color verde. Mira, mira, mira. Oh, pero le ponemos colorante. Ya está, ya está, ya está, ya está. Lo has pasado de lleno. ¿De color verde? Sí. ¿Para que fueran mocos? Claro. Pero lo teníamos que haber mezclado antes, Mireia. Vamos con un palito. No, ahora ya no vamos a poner. Vamos a hacer un invento. Vamos a poner colorante dentro para que parezcan mocos de verdad. A ver, a ver. Oh, my God. No. Mira, mira, chicos. No veo, chicos. Uy, lo está poniendo súper verde, chicas. Vale, chicos, lo vamos a tapar y vamos a meñear un poco para que salga todo el líquido súper verde en plan súper moco. Meñeo. ¡Ey! 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 ¡Alma! ¡Ey! 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 ¿Cómo estás saliendo? ¿Qué? 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 A ver, con este jabón se te quedan las manos verdes. ¿Por qué es colorante verde? Ah, pues yo no me lo lavo, ¿eh? Ah, yo tampoco. Lo vamos a pegar en la pared porque aquí está es un poco peligroso. ¿Y la toalla? No, encima de la toalla, no. Vamos a ponerlo aquí. No, pero no. Querían ponerla encima de la toalla, Mireia. Vale, a ver. Baja, abajo. ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡Mirad, qué asco! ¡Wow! ¡Oh, la sale de color! ¡Mirad el moco! ¡Oh! 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 ¡No me lo puedo creer, chicos! ¡Ya la estamos liando como siempre! ¡Ay, qué asco! ¡Ay, el moco! Está el suelo lleno de mocos, chicos. ¡No, Alba, no te lo haces comer esto! Es muy asqueroso esto, chicos. Además, se va a teñir porque lleva colorante. Bueno, pero lo importante es que, chicas, ¡que el producto funciona! El siguiente producto que tenemos, que también creemos que es algo muy original, que no lo hemos probado. Está aquí. ¿Qué os imagináis que es? Una bolsa. Una bolsa mágica. ¿Qué opinas tú? ¿Un tenedor? ¿Un limpiador? ¿Un saca ceja? ¿Qué os imagináis que es esto? ¿Es verdad? ¿Para hacer la manicura? No, mire, ya. ¿Para quemar algo? No, 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 no. ¿Qué os imagináis que es esto? ¿Para pintar? No. ¿Os lo digo? Sí. Es un cúter. Pero, ¿sabéis a veces que quieres cortar y hacer formas? Pues es un cúter con una cabeza giratoria. ¿Cómo? ¿Qué es? Sacad la punta negra, sacad la punta negra con mucho cuidado. Tres, dos, uno. Es un súper cúter que esta cabeza da vueltas, mira. Lo que necesitamos ahora son unas cartulinas, por favor. ¿Por qué esto? ¿Cartulinas? No, no, no podemos. Claro, o sea. ¿Cartulinas? Hay cartulina por aquí. Hay cartulina. Vale, vamos a hacer la prueba, chicas. Y vamos a probar si realmente este cúter funciona. Por ejemplo, queremos cortar así y queremos bajar. ¡Hola! Mira. ¿Funciona? Ah, sí, sí, sí. Va cortando, ¿no? Bueno, pues esto es como un cúter normal y corriente, ¿no? Lo que pasa es que como aquí va dando vueltas. Ah, mira, es verdad. Mira, mira la punta. No, no, no. Solo tenemos que mover para arriba o para abajo. ¡Hola, qué bueno! Ah, oye, cuidado mi dedo que te veo, ¿eh? ¡Ay! Para ver si ha cortado. Ah, hola, mira, chicos. Pero tienes que apretar bastante. Lo ha hecho con una mano, entonces no... Vale, a ver, vamos a hacerlo bien hecho, chicas. Primero cortamos por aquí. Bueno, es que mola mucho. En teoría solo tienes que poner la mano recta y hacer lo que tú quieras. Y tienes que apretar. Hola, mira, ¿ves? Sí, sí, la está cortando, no está cortando. Vamos a hacerlo por algún folio porque es que con una cartulina fatal. A ver, atención, chicos. Ahora sí. Uy, no. Vale, chicos. Lamentablemente... Este es un... ¿Qué? Esto es un super file. No lo compréis porque... ¿Quieres probar? Pero ahí no hay no que se puede. Vas a rayar la mesa que nos... Que está impecable, ¿eh? Está muy bien esa mesa, ¿eh? Con una rayada. Vale, cuidado, chicas. ¡Ah, mire! Es como corta muy bien. Es un poco raro, ¿no? ¿Ah que sí? Yo quiero probar. Corta muy bien. A ver, Claudia, prueba tú a ver si puedes. No, no ha cortado. Es que apretar bastante fuerte. Y ya girar, ya, pero es que así es un cúter normal. Te habría que hacer así. Solo girar. Ah, es que en verdad... Hola, mira, mira. A lo mejor... Ah, mira, ahora va bien, ahora va bien. Sí, claro, porque Claudia lo tiene como de la otra. ¿Ves? Tienes que poner siempre igual y girar como si fueras una máquina. Ahora sí, ¿eh? Ahora ha cortado bien, ¿eh? Muy bueno, muy bueno. Vale, yo creo que esto tienes que pillarle el truquillo. O sea, que le damos medio válido en color naranja. No un 4. Un 5, un 5, un 5. Funciona perfectamente. Yo creo que es pillarle el truquillo, chicos. O sea, ¿qué? No es vendido, pero al límite. Estamos ahí, justo. Quiero preguntaros algo, chicas. ¿Cuántas veces el vecino de arriba ha movido una silla y ha hecho...? O en el cole, que mueves una silla y oye... O en la mesa del cole, no mueves... Y la profesora hace... ¿Quién ha sido? Pues nos vamos a traer un súper, súper, súper producto que creemos que va a salvar todas estas cosas. Los... Gatos. Por rayar el suelo. Pero no me corte. Os traemos el súper mega producto... Rato. Ah, no. ¿Rato? Rato. Rato. Los gatitos que tapan las patas de las mesas y las sillas. O cuando se raya, cuando vas a tirar la mesa y se raya todo suelo y se quiera... Sí, 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 sí. Vamos a probarlo con una silla. A ver, la Claudia lo quiere enseñar, pero no lo explica. Claro, Claudia. ¿Ah? Bueno, porque ahora íbamos a hacer el ejemplo. Mira, vamos a poner estos calcetines que son como unos gatitos... En las patas de la silla. En las patas de la silla. Que he cortado esto porque si no se sabía lo que era, pero lo he dicho después. Moveremos la silla de un sitio a otro y veremos si realmente funciona. Yo me pensaba que estos eran calcetines para perritos. Yo también. Y luego pensaba que era de muñecos. Vale, un calcetín para ti. Otro para ti, lo podéis poner. Necesitamos una silla. Pues mira, aquí tiene seis. A ver, aquí tiene seis. Por aquí. Claro, claro, sí. Esto tiene que ser sillas de patas muy pequeñas. Unlo, unlo, mirad, chicos. ¿Qué? Unlo, qué bonito queda. Ay, qué bonito. O para vosotros que tenéis una silla en vuestra habitación. ¿Ponéis esto? ¿Qué queda? Muy chulo. Qué chulo. Uy, aquí dentro hay algo, ¿eh? ¿Qué hay? Un billete de 500 euros. Sí, jala, no lo puedo creer. Habéis encontrado mi escondite. Vale, chicos, lo tengo que listo. Pero ya como ha puesto el gato. Pero no, Luis, lo han puesto mal. Porque esta cara va... Esto tiene que estar al revés. Ah, sí, a ver. Vale, chicos. Y aquí se ve la colita. Va a funcionar este invento. Vamos a descubrir. Uy, hay mucha costura y puede ser que quede coja la pata. Ah. A ver. No hace ruido. No hace nada de ruido. A ver, a ver. ¿Qué le vas a sentar? Claro, esta sí que hace ruido. Te hemos pillado. Vamos a hacer la prueba. Si se siente alguien podemos moverlo con suavidad. Porque ahora estás sentado y te mueves. Ahora, a ver, siéntate. A ver, a ver. A ver, a ver. A ver, a ver, con esto. A ver, con dos, pisar. Monta, ¿qué? Montaros. Que no puedo llegar. ¡Ahhh! ¡Ven a ver! ¡Tres, dos, una, vamos a la otra! ¡Uy, uy, uy, uy! Demasiado peso. ¡Vale, chico, este producto! ¡Ven a ver! ¡No, no, no! Aquí hicimos algo que no vais a adivinar nunca en la vida. Ya viene abierto. ¿Qué te pensás, que era un peine? Buena idea, ¿eh? Yo también me lo he decidido. ¿Qué os imagináis? Para hacer ondas en el pelo. ¡No, yo sé, yo sé! ¡No! ¡No! ¿Sabéis qué son? Unas gafas del futuro. ¿No os imagináis qué puede ser? Es que es muy difícil. De burbujas en el agua. Es un cuchillo. Es lo que ya os había pensado. De forma de cuchillo. No, chicos. Esto es. Es un invento que sirve para dos cosas. Corta y mueve. ¿Corta y mueve? Y sirve para pasteles. Un cortador. Un cortador. Un cortador así. Con un cuchillo, pero... ¡Claro! Quizás será forma del pastel, ¿no? Claro, claro, claro. ¿Tú lo ponen? Efectivamente. En vez de explicarlo. ¿Por qué no lo hacemos? ¡Claro! ¡Claro! ¿Quién quiere comer de esto? ¡Yo culo! ¡Yo quiero comer chocolate! ¡Ay! ¿Sí? ¿Queréis un trozo, chicos? ¡Sí! Pues ahora os voy a enseñar cómo con esto puedes cortarlo, cogerlo, moverlo, y te explica las manos. Nosotros cogemos el aparato, lo apretamos así. Mira. Pero no quedará un poco. Lo apretamos. ¡Hola! ¡Qué bueno! ¡Ay! Y lo dejamos. ¡Pastel! ¡Y no! ¡Ya! ¡Ya! ¡No! ¡No! ¡No se puede comer! ¡Que ahora tenemos que comer! ¡Esto es para postre! ¡Top, chicos! Pues, ¿veis? Si queréis más cantidad, en verdad, los cortes son un poco pequeños. Bueno, pero está bien. Pero mira, ¿ves? Yo creo que... ¡Uy, uy, uy! Vaya corte, ¿eh? Los cortes son un poco torcidos, ¿eh? ¡Ah! Eh, pero... No, no. Es perfecto, chicos. Pero va genial, ¿eh? Vale. Este producto... ¡Que no comáis! ¡Tenemos que comer primero! ¡Tenemos que comer primero! ¡Vale la pena! Y esto es... Chicos, este producto es perfecto. Si quieres comprarlo, el único inconveniente es que las cantidades son un poco pequeñas, pero ya está bien. Está bien. Llévatelo, por favor, Miriam, que es que... ¡Por favor, por favor! ¡Atención freno! ¡Stop! Chicos, os traigo un super producto que esto, si tenéis bicicleta, os va a reencantar. ¡Mirad! ¡Ah! ¡Qué bonito! ¡No creéis esto! ¡Oh! ¡My God! ¿Qué? ¿Qué os parece? ¡Ah! Lo de temperatura. De temperatura, dije. Un termómetro. ¡Ah, no! La velocidad de la bicicleta. ¡Qué bueno! Lo ha adivinado. Muy buena. ¡Eh! Alma lo sabe, Alma lo sabe. A ver. ¡Vamos! ¡Ella! ¡Se lleva! ¡Alma, venga aquí! ¡Stop! ¡Oh! ¡Tos! ¡Te nos vamos a matar! ¿Os lo enseño o os lo enseño? ¡No! ¡A la vida! Luz a la vida, porque ha visto esto y ha visto que son como dos leds. ¡Vale! Ponemos las pilas. Ponemos las tres pilas. Tres pilas. ¿Vale? Y atención, chicos. ¡Hola! ¡No va! No va. ¿Y esto dónde crees que se pone? En la bici. Hola, Alma. Hola. ¿Qué la chupeteaste? Se pone en la bici. Se pone aquí. ¡Hola! Espera que esto no va, eh. Ahora, ahora, ahora. Esto se pone por aquí. Esta realidad es muy pequeña. A ver, espera, a ver si toca aquí. ¡No! ¡Para, atención! Un momento, necesitamos... Un conductor. ¡Un conductor! ¡No! 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 A lo mejor al caminar funciona. ¡No! ¡Ala! Yo quiero también conducirlo. ¡No va! ¡No va! Ha pasado. ¡No va! A ver, es que ha sido moverlo. Yo creo que hace contacto. ¿Se ve o no? Se ve, pero estaría chulo verlo en la oscuridad. A ver, a ver. ¡Hala! Pero eso no es una fase. ¡Sí! ¿Sí o no? Sí, sí que está bien. ¿Sí o no? Sí, sí que está bien. Vamos a ver, chicos. Este producto no lo compréis porque no vale la pena. Pero la idea es muy buena porque tú ibas con la bicicleta... Y se ve. Y se veían como unas formas. Pero no se ha visto bien, ¿eh? Tampoco en la cámara. Ya, claro. No se han visto bien en la cámara. Bueno, vamos a buscar por internet y os voy a poner aquí una imagen. Tienes que ir... No, un clip de cómo se ve. Pero una cosa, tienes que ir súper rápido para que se vea más o menos la flor. Y además estas ruedas están flojas. ¡Oh, my God! ¿Se ve o no? ¡Mira la flecha! ¡Hula! Sí, ¿eh? ¿Se ve? Se ve desde aquí. Desde cámara no se ve bien. Desde cámara no se aprecia tanto. Ahí se lo podemos poner. ¿Dónde lo compréis? Es que cuando lo ponemos se para. ¿Ves? ¿Se para? Ahora se para ahora, mira. Ah, no, no, no se para. Ahora no se para. Mira. Pero queda como una ruleta, queda súper chila. Vale, chicos, de producto, creemos que no sabemos ponerlo. Le vamos a dar un tres porque la función la hace. Lo que pasa es que no sabemos cómo se pone. Claro. ¡Vamos, chicos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, chicas, que se escapa! ¡Vamos! 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 ¿Queréis entrar a la cueva de Tutankamón? Atención, chicos. Los espatíes molan mucho, ¿no? ¡Tarán! 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 ¡Mira! ¡Hola! ¡Mirad qué de cosas tenemos! Chicos, esta máquina tenemos que sacarla. Hay microondas. ¿Dónde hay microondas? Hay unas pistolas. Hay un microondas. ¿Y qué hace este microondas aquí? ¡Mira las pistolas que le hicimos! ¡Hola! ¡De buble, buble! ¡Hola! ¡Mira de esto! Esto es para tirarse por la nieve. ¡Ah! ¡Es como un infiable para la piscina! ¡Hola! Esto para inflar globos. ¡Mira qué de globos! ¡Hola! ¿Te acuerdas? ¡Hola! Que hicimos grande el Ranch. ¿Os acordáis o no? Lo hicimos pequeño y grande. No, lo hicimos pequeño. ¡Qué guapo este Ferrari, ¿no? Y este. A ver, chicas. ¿Cuál os gusta más? A mí el Ranch. Hombre, a mí este. ¡Qué guapo este! A ver, los tres son guapos porque son diferentes. ¡Ah! ¡No! ¡Las pistolas! ¡Las pistolas! ¡Las pistolas! ¿Quién las ha dejado aquí? ¿Pero quién las ha dejado aquí? ¡Ha sido tú, Luis! ¡No! Porque es que la última vez que las... Vamos a hacer... ...que conocimos a Violeta. ¿Ah, sí? ¿Cuándo? ¡Sí! ¡Escuchemos al olvido! A ver, vamos a hacer una cosa. Luis, tú eres peligroso, ¿eh? ¡Vamos a hacer una cosa! Vamos. A convertir un coche en realidad. ¡Este! 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 No, a ver, este no podemos porque este ya lo tenemos ahí. Bueno, pues lo tenemos como hermano gemelo. ¡Este! Como hermano gemelo. ¡Eh! Espera un momento, un momento, un momento. ¿Os imagináis hacer esto? No, y hacer esto... Este sería mejor. Darle like si preferís el amarillo que el rojo. Sí, sí, sí. Bueno, espera. Espera que tus puertas no se abren así. Sí, mira. ¡Oh, my God! Yo lo coloco aquí. ¡Eh! Espera, espera, espera. Y lo voy a poner con las puertas abiertas. ¿Te imaginas puertas? ¡No me quiero imaginar esto! Yo creo que no va a funcionar. ¡Ja, ja, ja! Espera, 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 ¿eh? ¿Tú se aguantan las puertas? ¿No se aguantan? Sí, yo creo que estoy con la puerta abierta. Espera, a ver. Sí, no se aguanta. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Espera, le voy a poner un palito ahí. ¿Un palito? ¿Un palito? ¿Será el palito? ¡Un palito grande! ¡Un palito grande! ¡Perdad! ¡El palito será grande! Están levantadas, atención, chicos. ¡Yo, yo, yo! ¡Vale! ¡No, no lo hago yo, ¿no? ¡Habías dicho Claudia! ¡Ja, ja, ja! Había dicho Claudia. A ver, chicos. Vale, pues yo voy a grabar. A ver, Claudia. No, no, no. Un momento, un momento. Mucha precaución, porque como dispares a este, se va a hacer más grande y se va a romper todo. Si hiciera más grande, tocaría el techo. ¡Claudia! ¡Cuidado! Chicas, ¿qué crees que va a hacer? Es que la caja es peligrosa, eh, con una pistola de... ¡Claudia! ¿Sí? ¡Claudia, pues mucho cuidado, eh! ¡No, no, no! ¡Eh, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Crees! ¡No! ¡Una! 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 ¡Oh, my God! ¡Oh! ¡Claudia! ¡No! ¡No! ¡No puede ser! ¡No puede ser! A ver, a ver... ¡Ah! ¡Sí que estoy! Chicos, ¿pero qué es esto, Claudia? ¡No puede ser! ¡No! ¡Oh! ¡My! ¡Claudia! ¡Pero! 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 ¡Giselle! ¡Alma, mira esto! ¡Oh, my God, chicos! ¡No me lo puedo creer! ¡Uy! 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 ¡Pero chicas... ¡Te llevas una pistola! ¡Ahora! ¡No me llevas una pistola! como un oso no me lo puedo creer enciéndelo oh my god no me lo puedo creer me la llevo chicas chicas quietos oh no mira se ha quedado ahí el otro aquí abajo vamos a hacer este grande oh my god chicas el tuyo no ha funcionado like si os gusta como suena es una demasiado que hacemos con esto ahora vamos a convertir este aguantado como 512 horas hola es verdad es un sueño pues vamos a usarlo pues yo me voy toma 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 me voy con el coche chicos adiós vámonos corre vente vámonos adiós 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 adiós